Estamos en un restaurante de la capital de Teruel... ...estamos en La Marquesa, concretamente en sus cocinas... ...con su cocinero, con José, ¿qué tal? Muy buenas... Buenas tardes... Bueno, tenemos ya hambre, ¿qué nos vas a preparar? Pues os voy a preparar un plato que tenemos aquí en nuestra carta... ...que es un milójar de solomillo de cerdo... ...con foie y con una salsita de queso... ...vale, pues ahora pasamos a la elaboración... ...y os explico lo que vamos haciendo... Perfecto, te vamos a dejar que vayas preparándolo todo... ...que vayas haciendo para este plato que... ...pues según me has contado José... ...se tarda en hacer más o menos cuánto tiempo... Entre la elaboración de cocer el solomillo... ...y luego el golpe de tostar unos 45 minutos más o menos... ...bueno, ¿qué ingredientes necesitamos? Pues necesitamos solomillo de cerdo... ...el foie, salsita de queso que yo lo hago con un poquito de nata de cocinar... ...y queso del que todos tenemos en casa lo fundo y ya está... Vale, primer paso, ¿qué tenemos que hacer? Primer paso, cogemos el solomillo entero... ...vale, y lo ponemos en papel film... ...vale, y lo vamos a envolver como si fuera un caramelo... ...vale... ¿Con esto qué es lo que queremos hacer? ¿Qué pretendemos? Que no se queme, que no se ponga dura el solomillo, la corteza... ...vale, así solo lo vamos a cocer... ...para luego trabajarlo mucho mejor... ...lo envolvemos en papel film como si fuera un caramelo decimos... ...bien apretado... ...y así, ya haces los que necesites, 10, 20... ...y lo metes en el horno con convección vapor... ...a unos 100 grados, unos 24 o 25 minutos... ...vale... ...ya cuando se termina de cocer, se deja enfriar... ...y ya lo preparamos para cortar o bien en cortadora de fiambres... ...o a cuchillo según la habilidad del cocinero... ...bueno, nosotros, esto es lo que tiene la magia de la tele, José... ...creo que lo tenemos ya cocido, ¿no? Sí, está cocido y preparado, ya cortado y todo para su preparación... ...vale, pues vamos a ello... ...es esto que tenemos aquí, en este plato... ...así es como se queda cocido... ...vale, y una vez así se enfría y ya pasamos a cortarlo en láminas... ...en esas láminas que se pueden hacer o bien en el cortador... ...o bien con el cuchillo si uno es el bañoso... ...bastante hábil, sí, bastante hábil... ...ya el grosor de estas láminas ya es a gusto también del consumidor... ...a mí me gusta que sea finito... ...porque así es un plato que se come bastante suave... ...y no tienes que estar masticando mucho a la hora de comer. Bueno, tenemos ya las láminas hechas con la carne cocida... ...tenemos el foie preparado... ...tenemos también la salsa de queso... ...que le voy a pedir a mi compañero que la saquemos... ...porque la tenemos ya ahí, José nos la ha preparado lista ya... ...para en un ratito servir sobre el plato... ...y ahora, José, si no me equivoco, lo que tenemos que hacer es ya tostarlo. Primero vamos a preparar las montañas... ...que es preparar láminas de solomillo y foie... ...del tamaño que cada uno quiera... ...y ya al horno tostarlo durante unos 15 minutos... ...a unos 180-200 grados... ...y ya listo para preparar, para comer. Pues José, te dejamos que prepares las montañas y al horno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Maravilla. Ahora solo falta cogerlo sin quemarnos, lo más importante. Ya se han hecho de más compactas las montañas del foie con la carne. Exacto, se ha derretido un poquito el foie, que también es fundamental para que se note bien el sabor del foie. Y ahora queda lo más importante, echarle la salsita de queso de albarracín. La salsita de queso de albarracín, así por encima. El toque maestro. Y ya para decorar y para darle un gusto de ahumado, un poquito de sal negra y listo. Y a comer. ¿Y ahora qué queda? Ahora a comer. Solo comerlo y ya está. Bueno, un plato sencillo de hacer, con ingredientes que se pueden encontrar en cualquier lugar. Y tú esto te viene una visita y quedas de lujo. Sí, exacto. Es un plato bastante elegante y sencillo de hacer. ¿Le damos? Atácale. Buen apetit. Igualmente, que aproveche. José, muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Para eso lo intento, que esté bueno. Ahora cortamos ya y entero. Vale, perfecto. Vale.